Rosita de olivo Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Y ahí le ve el saludo, Rosita Portillo Pa' que se acuerde mi compa Carlos Me paro en la esquina Pa' verla pasar Pa' ver si se duele De verme llorar, de verme llorar Ella se dolió Después me pregunta por quién lloro yo Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Me voy a morir Te escribo una carta Y te mando decir No lloro por nadie No lloro por nadie No lloro por nadie Gracias.